Este nuevo día de pedir perdón Salir a los cerros a soñar con vos Sabré bien que te gozó Sabré bien que me besó Sabré bien que es lo que quiero Sabrá más mi corazón Soy un día de rocío Y es testigo el sol Salir a los cerros a soñar con vos Sabré bien que te gozó Sabré bien que debes paz Sabré bien que es lo que quiero Sabrá más mi corazón De este entierro quiero tu alma De este entierro quiero tu alma Sabré bien que te gozó Sabré bien que me besó Sabré bien que te gozó Sabré bien que te gozó Sabré bien que es lo que quiero Sabré bien que es lo que quiero Sabré bien que me despego Y es testigo el sol Salir a los cerros a soñar con vos